El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar abierto a una iniciativa de ley que permita a los migrantes indocumentados, que no sean criminales violentos o una amenaza a la seguridad, obtener un estatus legal, pero no la ciudadanía estadounidense, para permanecer en el país, tener un empleo y pagar impuestos sin tener que ser deportados. La Organización de las Naciones Unidas en Colombia confirmó que este miércoles comenzará el proceso de verificación de la entrega de armas por parte de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz firmado por esa guerrilla y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, proceso que terminará en junio. En República Dominicana, un joven de 23 años falleció tras ganar una competencia de bebidas alcohólicas en una discoteca. La apuesta consistía en beber una botella de tequila sin parar. El joven obtuvo el primer lugar y de premio 30 mil pesos. En la competencia participaron otras 10 personas. Momentos después de su victoria, el sujeto se desvaneció, por lo que fue llevado a una clínica donde se confirmó que ya había fallecido.